Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy una vez más, hoy es martes, el reto de color número 23 para compartir con todos ustedes. Como pueden ver, acá tenemos una clienta que tiene un rubio super lavado del verano, que viene después de la piscina, del mar, de bueno, de todo lo que te imaginás. Así que podés ver que el cabello está castigado con un centímetro y medio aproximado de raíz y un color cobrizo en medios y en puntas muy rubio, muy lavado. Ella quiere un color como el que vamos a ver ahora, un color violáceo. Y bueno, te dejo que puedas diagnosticar, poner tu comentario, compartirlo. Si no estás suscrito al canal, suscribirte y nos vemos el viernes, por supuesto, en el paso a paso de este reto de color aquí en Ricardo Luengo Peluqueros por YouTube. También te digo que está la Masterclass en el aire y que es totalmente gratuita, así que podés suscribirte. Aquí abajo te dejo los enlaces y también un curso de color, si querés tomar, hay un curso de color de pago. Así que les dejo los enlaces aquí debajo del vídeo para poder compartirlo con todos ustedes. Un beso grande y nos vemos, como les dije anteriormente, el viernes aquí en Ricardo Luengo Peluqueros por YouTube. Muchas gracias a todos. Un beso grande.